Este anuncio que se hizo sobre la pesificación de las tarifas con la idea de que no siga el aumento del dólar tiene una contrapartida. Las empresas van a solicitar una compensación por la falta de actualización de sus precios y sus costos y esto va a significar que el gobierno va a tener que darle mayores subsidios. O sea que, y ahí hay un tema a analizar porque el ministro Guzmán había anunciado que los subsidios este año iban a seguir en el mismo nivel en relación al Producto Bruto, al PBI y que no iba a aumentar, se iban a mantener en ese nivel. Bueno, hay que ver si la magnitud, digamos, de esta recompensa que hay que darle a la empresa por no actualizar sus costos no hace, digamos, caer esa idea de no aumentar los subsidios. Esto va a estar bastante ligado al aumento de la actividad económica. Si la actividad económica crece, incluso más de lo previsto, el gobierno prevé un 4,5, 5% de crecimiento para este año, bueno, eso significa que el Producto Bruto crecería más y entonces también el porcentaje que a mantener sería mayor y podría compensarse. Es un juego bastante, digamos, de relojería porque son muchos elementos que intervienen, no solamente estos, está la emisión monetaria consecuente, está el control para que no se dispare el dólar, no es cierto, la inflación que está influido por todo esto como consecuencia. Entonces, esto tiene que ser movimientos muy cautos, precisos, para evitar que, digamos, esto es como un juego dominó, se cae una pieza y arrastra a un montón más. Así que, bueno, esperemos que incluso el gobierno ha anunciado que el nuevo cuadro tarifario que se tiene que anunciar en este mes, con vigencia desde abril, va a reflejar distintos niveles de acuerdo al poder adquisitivo de la gente. Bueno, lo que habría que pedir, y yo creo que ahí nuestros diputados y senadores nacionales, el gobernador también, pedir que se incorpore esta dimensión espacial en la economía. O sea, bueno, está bien, vamos a dividir los aumentos tarifarios por niveles, digamos, de la gente. Pero tengamos en cuenta que los niveles de ingresos del NOA en general, Jujuy dentro de eso, que es la zona más, NOA y NEA son las dos zonas más pobres del país, no son los mismos que la región central, que el área metropolitana, que la Patagonia. Entonces, bueno, debería adecuarse a los niveles de ingresos de cada zona también, porque, para que realmente sea equitativo el tema.